Hola amigos, soy Manolo Franco. Quería invitaros al curso que vamos a impartir aquí en el mes de julio en Arte Escénica Rebollar, para mí la casa de los guitarristas, así que os invito a a que vengáis y a poder disfrutar unos días del curso de guitarra flamenca, en el cual se impartirá algunos recursos de acompañamiento al canto. Un abrazo para todos, nos vemos. Gracias por ver el video.